Blanc Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? Tú que estás del otro lado escuchando este podcast. Bienvenidos a esta edición. Fer, ¿cómo has estado? Pues creo que la queja constante y a partir de ahora va a ser todo el tema es el clima. Muchas personas con las que he hablado esta semana es estoy bien, pero con mucho calor. Y creo que tú y yo lo hemos hablado, John. Esto es lo más, quizás lo más frescos que vayamos a estar en comparación con los siguientes años. Sí, me imagino una conversación dentro de 10 años cuando digamos, wow, la verdad lo que vivíamos en el 2022 era fresco. Y lamentablemente creo que vamos para allá a toda velocidad, Fer. Y yo no sé tú, en términos de creatividad, ha sido muy desgastante. O sea, no puedes, las habitaciones, las casas no están hechas o diseñadas para estos climas. Y por lo tanto no puedes dormir bien, tu performance baja, la capacidad con la cual estás creando cosas, tu humor, etc. Si realmente el clima no solamente tiene que ver con un tema de vida o muerte de ecosistemas por completo, sino también el performance de los seres vivos que habitamos en ella. Y la verdad es que en estas temperaturas altas yo no funciono tanto. Coincido contigo, creo que uno de los, insisto, de las conversaciones que he tenido esta semana con diferentes personas radican eso, ¿no? No solamente en el performance, sino en que en las noches no han podido descansar como lo hacían antes de que incrementaran las temperaturas. Y por lo tanto, al no descansar, pues te despiertas y tu rendimiento a lo largo del día no es el mismo. Coincido que es algo que vamos a tener que aprender a vivir con ello. Digo, insisto, hemos evolucionado en muchos sentidos. Seguro este será uno más en el que nos tendremos que aprender a acoplar a este nuevo contexto. Y una de las cosas que veíamos en la semana, Fer, y todo esto queda en el intro, justo lo que hicimos desde el futuro de esta semana para W Radio, trataba como Chris Perr estaba intentando dar una respuesta al tema de calor, no solamente con un tema de deja de consumir plástico, deja de comer comida animal, etc. sino que ellos también desde la edición genética están buscando crear un tipo de microbios distintos, alterar la genética de estos microbios, para poder hacer, tema número uno, un desgaste más rápido de la contaminación y consumo de carbono. Y tema número dos, plantas más resistentes a los climas que estamos viviendo. Lo cual también implica que inevitablemente la vida misma, producto de todo este gran reto que ahora estamos enfrentando, va a cambiar radicalmente gracias a este tipo de tecnologías como Chris Perr. Coincido, definitivamente ya sea de manera natural y orgánica o de manera empujada por la ciencia, en este caso Chris Perr, que bueno, seguro los científicos no están tan de acuerdo, pero esa es otra conversación. Al final del día creo que ya sea de una forma u otra, tendremos que evolucionar la forma en la que consumimos, como ya lo hemos mencionado en este podcast, pero también la forma en la que están diseñadas las cosas originalmente, como es en este caso los sembradíos de arroz, que es con lo primero que se está probando para hacerlos más resistentes, etc. Pues allá vamos, pero mientras tanto aquí estamos, así que vamos a comenzar. Bienvenidos a Creative Talks. Desde el futuro, te traemos un vistazo rápido a temas del futuro que debemos discutir en el presente. Desde el futuro, en Creative Talks Podcast, en colaboración con W Radio. ¿Qué pasaría si tuviéramos que diseñar y alterar especies para soportar el reto de cambio climático que tenemos de frente? Una de las inventoras de la edición genética CRISPR, Jennifer Doudna, quien recibió el premio Nobel en 2020 junto a su colega Emanuel Champentier, afirmó que podríamos usar la misma técnica de edición genética para resolver el cambio climático. Su idea es simple. ¿Por qué no modificar y mejorar la capacidad de las comunidades microbianas en el suelo o en el agua para capturar carbono? En una entrevista para el MIT Tech, Jennifer menciona que se ha prestado mucha atención a los usos médicos clínicos de CRISPR. Sin embargo, sospecha que durante la próxima década, cuando pensemos en el impacto global y el impacto en la vida cotidiana, ahí es donde los usos en la agricultura e incluso para abordar el cambio climático tendrán potencialmente un impacto mucho más amplio. La idea de usar CRISPR para mejorar genéticamente la capacidad de las plantas para absorber dióxido de carbono ha existido durante al menos un par de años. Por ejemplo, la iniciativa Aprovechamiento de Plantas del Instituto Salk de Estudios Biológicos está intentando amplificar los sistemas de raíces de las plantas y la producción de suberina, su capa protectora responsable de almacenar dióxido de carbono. Con estas modificaciones, las plantas no solo almacenarían más dióxido de carbono, sino que gracias a CRISPR también podría permitirles volverse más adaptables a un futuro alterado por el clima. Ahora mismo, los científicos de la Universidad de California en Berkeley están intentando modificar la genética del arroz para que sea mucho más resistente a las sequías. Es Jennifer Dodna, inventora de CRISPR. En el Instituto de Innovación Genómica, pensamos que realmente necesitamos tener dos aproximaciones de la perspectiva científica. Necesitamos trabajar en agricultura para crear plantas que sean resistentes a la sequía, la inundación, a las pestes y un clima incrementalmente problemático. Y la otra es el mundo microbiano y cómo manipularlos. Sin duda, CRISPR ya está demostrando ser extremadamente versátil. Y si bien los científicos están entusiasmados, sobre todo con las aplicaciones clínicas, no se deben subestimar sus efectos potencialmente innovadores en la cadena alimentaria mundial y nuestros esfuerzos para abordar una creciente crisis climática. Nos vemos en el futuro. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. ¿Qué iba a pasar con todos estos dobles digitales? ¿Qué iba a pasar con nuestra vida? Sobre todo en temas, por ejemplo, de derechos de autor. Si a ti te grababan y te dejaban documentado en una especie de clon digital, después cuando tú murieras, pues ¿quién iba a poseer esos derechos? ¿En qué lo iban a utilizar? ¿Si se iba a seguir explotando? ¿Y si iba a ser tuyo viejito o tuyo joven? Había como muchas preguntas alrededor. Pero déjenme decirles que todo eso que conversábamos ya llegó, ya está aquí. Ese futuro ya nos alcanzó. Y estoy hablando de lo que acaba de ocurrir, que además aquí la persona o la figura a través de la cual ocurre esto, pues no es casualidad. Y me estoy refiriendo a Stan Lee. Stan Lee, para quienes no estén familiarizados con el mundo de los cómics y no les gusta todo este tema del universo de Marvel, muy bien. Pero tienen que saber que Stan Lee, pues al final del día, se convirtió en un ícono en el tema de contar historias. Desde esa perspectiva, ¿no? De los cómics, de la acción. No solamente desde que inició su carrera, sino después ya cuando Disney adquiere todo este tema de Marvel. Y bueno, ya se vuelve el monopolio que hoy ya sabemos que existe. Muchos de las películas que hizo Stan Lee o que se inspiraron en las historias de Stan Lee, que son de Marvel, pues tienen esta cosa que se llama cameo. El cameo es cuando alguien aparece. En este caso, Stan Lee aparece rápidamente algunos segundos en las películas de las cuales él fue creador original. Pero Stan Lee ya no nos acompaña en esta línea del tiempo. Quiero decir, ya no existe. Hoy ya falleció. 2018, ¿no, Fer? Sí, por ahí. Sin embargo, acaba de ocurrir lo que nos temíamos y lo que pensábamos que podría ocurrir en esas conversaciones. Y es, Marvel Studios ahora sí que se ha movido y ha hecho todo lo que está en sus manos para obtener los derechos del nombre y de la imagen del expresidente de Marvel Comics, Stan Lee. Sí, que falleció en 2018. Entonces, lo que quieren con estas imágenes o el uso de su imagen y de su nombre, y cuando hablo de su imagen no solamente es que van a poner una foto, sino esta clonación digital de la que muchas veces hablamos, pues la quieren usar durante los próximos 20 años. Este acuerdo acaba de ser firmado y se firmó con Stan Lee Universe, que es una empresa conjunta entre Genius Brands International y Powell, que es una empresa de entretenimiento. Entonces, estas licencias, o esta licencia no son muchas, es una sola. Le va a dar dos décadas a Marvel para usar el nombre, la imagen, la voz, la firma de Stan Lee en largometrajes, programas de televisión, parques temáticos de Disney, líneas de cruceros, mercancías, juguetes, figuras, ropa, papelería, bla, 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 bla. Aquí lo puntual es que esto también va a ser utilizado en temas de realidad virtual, que eso es la primera vez que va a ocurrir en la historia de nuestra humanidad, y eso me pone muy emocionada, pero al mismo tiempo como que digo, watch out, aquí qué va a pasar, hacia dónde se va a ir esto. Todo lo que acabo de mencionar sobre que alguien herede tu licencia, pues lo hemos visto con artistas como Michael Jackson, Elvis Presley, los propios Beatles, por ejemplo, pero aquí lo extraordinario, lo distinto que está ocurriendo es que, o sea, van a usar su imagen para explotarla, su imagen no nada más su fotografía, sino lo van a reconstruir de manera artificial, de manera digital, van a imitar su voz, todo esto que hemos visto en ejercicios de deep learning con estos fake videos o deep fakes, y eso John abre la puerta a un nuevo universo de lo que significa la propiedad intelectual, que tanto hemos dicho que están rezagados en ese aspecto, porque ni siquiera lo ven. Y por otro lado, el tema de, bueno, hasta cuándo, ¿no? En este caso son 20 años, pero luego que alguien va a pelear esos derechos, me llama mucho la atención, ¿qué sigue después de esos 20 años? Eso es lo que a mí me emociona, Fer, o sea, primero, estamos viendo ya el primer caso comercial, ya no estamos hablando de casos hipotéticos, sino ya está pasando, el primer caso de alguien que ya está muerto, que ahora van a explotar toda su imagen, personalidad, voz, etc. Aquí pongo en la mesa dos cosas. Es la primera vez que vemos estos derechos de autor personal siendo recreados hacia una nueva explotación comercial de no vida, es decir, es su obra póstuma y ahora va a ser una obra artificial. Mira, yo no tengo problema con que de repente exista esta capacidad en donde una compañía que tú fundaste más un joint venture de otras dos decida explorar qué significa esta nueva definición de explotación comercial de los derechos de autor y tu imagen personal. Pero voy a poner algo en la mesa que te va a simbrar, Fer. ¿Qué pasaría si en esos 20 años, en donde evidentemente la tecnología va a seguir y seguir y seguir y se va a hacer cada vez mejor y los algoritmos van a ser mejores si la inteligencia artificial va a encontrar esta singularidad que inevitablemente la va a encontrar en esa línea de tiempo? Imagínate que esa recreación de Stan Lee, imagínate que logran ponerlo en una inteligencia artificial y esa inteligencia madre conecta todo lo que hace que el mundo comercial artificial Stan Lee funcione. ¿Qué pasa si esa inteligencia artificial crea unos nuevos personajes? ¿Qué tal si crea el nuevo Capitán América de ese momento? Esa nueva creación, ¿qué va a ser? ¿Nuevos contenidos de autor artificial? Estamos jugando en una línea en donde no sabemos qué vaya a ocurrir, pero las posibilidades, uno, de que esto se descontrole y nos enseñe muchas lecciones interesantes, sinceramente eso me emociona, me da miedo por supuesto, pero evidentemente no lo habíamos visto antes. Y creo que una imagen tan icónica como Stan Lee en la cultura pop global va a ser muy estremecedor para el resto de personas que estamos viendo esta transformación. Tocas un punto importante porque justo el hecho de que sea una figura pública tan reconocida a nivel global pues hace que quienes ahora poseen los derechos según reportan que van a tener mucho cuidado en hacerlo regresar a través de CGI porque ellos creen que todavía actualmente hay cierta sensibilidad en la resucitación de personas fallecidas a través de CGI. Es cierto. Y eso es lo que a mí me pone como en esta, no sé, como línea de tiempo donde, ok, hoy estamos en el 2022, quizás van a comenzar a usar su imagen, su voz, solamente como algo esporádico, ¿no? Algo bonito o más en tono de recordarlo y hacerle un tributo. Pero yo sí creo que inevitablemente, sobre todo por lo que Marvel ha logrado hacer en ese tema tecnológico, yo sí, y conforme dices, no solamente la tecnología va a ir evolucionando, sino también creo que nosotros como humanidad lo vamos a ir haciendo y quizás vayamos de cierto modo normalizando que esto ocurra, de tal forma que yo sí veo que a lo mejor los primeros cinco años, no, pero igual en diez años, yo sí creo que van a hacer esto. No tanto lo que tú dices, eso lo veo más lejano, porque para hacer eso que tú mencionas, necesitas entrenar a una inteligencia artificial, no solamente con la obra del artista, sino en este, o del creador, en este caso Stanley, sino también necesitas hacer todo un tema de cómo pensaba, y eso es mucho más difícil de obtener, dado que él no lo dejó documentado. No, pero alguien lo puede documentar, pero o sea, recuerda cómo este ejercicio de inteligencia artificial y Rembrandt finalmente terminó pintando un nuevo Rembrandt, ¿te acuerdas? Claro, pero lo que tú estás diciendo no es que una inteligencia lo haga, sino que ya casi, casi que un robot que es como Stanley lo haga. Digamos que no es el robot, digamos que es el punto neuronal donde la imagen, conocimiento, conexión, conocimiento, etcétera, vive artificialmente, le da la voz a esa cosa que vayan a hacer. Sí. Imagínate que eso llega a conclusiones y crea nuevos personajes, lo cual en términos comerciales, o sea, imagínate, si te da un nuevo Hulk, tú como Marvel le dices, claro, que siga produciendo este viejito increíble, ¿no? Sí, es como los ejercicios que se han hecho, por ejemplo, de Nirvana, ¿no? Exacto. Que hicieron una nueva canción como si Nirvana lo hubiera creado en este momento. Exacto. O igual con los Beatles lo han hecho. ¿Qué pasaría si comercialmente pones a Stanley que ya tiene un legado creado, ahora haces un post legado artificial? Sí, se pone interesante cuando piensas en esos escenarios. Todavía no estamos ahí, pero estamos en los primeros pasos y eso me parece emocionante. Creo que el hecho de que sea una figura tan conocida va a hacer que muchas personas se comiencen a cuestionar de, ah, claro, y si hacemos esto con otros artistas y si hacemos... Exacto. Es donde va a despertar como esta hambre de explorarlo ya más en serio. ¿Sabes a quién reviviría? Con todos los libros, conocimientos, todo, a Jesucristo. Imagínate cuando eso ocurra, cuando puedas hablar con Jesucristo, con su resurrección. ¿Será esta la resurrección que viene en la Biblia, solo que no habíamos entendido que iba a ser por inteligencia artificial? Eso es interesante. Es interesante, mucho. De hecho, por ejemplo, en el Super Bowl que hubo este año, yo tuiteé que... O lo pensé, ya no me acuerdo si lo tuiteé o lo pensé. Bueno, pero si no lo tuiteé, ahora lo estoy comentando, tuve un pensamiento y es el siguiente gran Super Bowl, porque todo el mundo dice, no, el mejor ha sido Michael Jackson, lo cual coincido. Coincido también. Entonces yo dije, no va a haber mejor Super Bowl de Michael Jackson que el de Michael Jackson. Claro. Y me refería justo a esto, que solamente haciendo que Michael Jackson se presente otra vez en el Super Bowl, es que se va a romper ese récord que él mismo puso, solo que ahora ya no va a ser él realmente, sino en esta manera de CGI y todo el tema de inteligencia artificial. O sea, realmente los revivals van a ser revivals. Ajá, exacto. El revival va a ser revival. El revival show. O sea, imagínate que esta última gira... ¿Cómo se llamaba la gira? ¿This is it? La última gira que no pudo dar Michael Jackson. Creo que sí. Imagínate un This is it World Tour 2030 con Michael Jackson revival. Sí, total. Putas a gotas. O sea, el mundo no habría visto tal emanación. Luego ves a los Beatles y luego empiezas a ver... Claro, y luego volvemos a vivir otra vez los ochentas y los noventas y así, así sucesivamente. The revival economy. Sí, está interesante. Lo ponemos en la mesa porque es algo que hemos venido conversando y está comenzando ya realmente en algo real, en una persona real que además tuvo un gran legado. Nos guste o no su obra, creo que es algo que resuena, como dices, John, en la cultura pop. Así que vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto ya comenzó y eso nos entusiasma un montón. Me gustaría saber, Fer, y voy a abrir la pregunta. ¿Qué piensas tú? No hablo contigo, Fer, sino tú que estás escuchando este podcast. ¿Qué piensas tú de estos temas? Muchas de las veces platicamos evidentemente entre Fer y yo, pero estoy seguro que hay reacciones de tu lado. No es posible que hemos llegado a 200 programas y no te hemos preguntado a ti qué reaccionas de cada uno de los temas. Por favor, donde habías posteado esto, reacciona. Quiero saber qué opinas tú de esta nueva economía de las resucitaciones. O Revival Economy. Con este caso, que ya no es hipotético, que es del mundo real, que vamos a estar dándole seguimiento en este proyecto de podcast para ver en qué termina y cómo terminen aplicándolo. Y también estas posibilidades abiertas de lo que podría ocurrir si esto madura o si sale muy mal. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Fer, llevamos, no sé, cuatro o cinco semanas trabajando muy fuerte en una colaboración internacional con una compañía internacional, en donde estamos viendo de manera muy enfática el liderazgo y quiénes son estas personas que están liderando a las compañías más importantes o las que se van a convertir también en las más importantes de México y América Latina. Y sobre todo viendo esta gran postura que están teniendo en línea y cómo están jugando con las herramientas actuales que existen en el mundo de Internet. Después de hacer este escaneo, y ojo, es muy probable que ya hayamos llegado a un 50% del escaneo, hay una tendencia clara que nos gustaría compartirles a todos ustedes. La tendencia es esta. Hemos visto todo tipo de perfiles, sobre todo de alta dirección. CEOs, directores, presidentes, fundadores, gente que está sentada en el consejo de administración de las compañías más importantes del planeta y evidentemente de la región y sinceramente la conclusión es que el 95% y estoy siendo demasiado generoso, muy generoso porque no quiero exagerar al 99% de estos líderes no están haciendo un liderazgo creativo. Déjame explico qué es esto. Imagínate que tú eres parte de una compañía, tu compañía vende autos usados. La pregunta inicial de por qué pusiste todo tu tiempo, pasión, energía, foco, juventud, conocimiento a vender autos usados. Seguramente hubo algo ahí, hubo un génesis de la idea, un momento donde él se enamoró de un problema que quiso resolver. Casi siempre todos los emprendedores iniciales, los fundadores tienen este momentum donde se les revela el ¡Oh! Creo poder tener la solución de un problema. Cada una de estas compañías fue creada con un momentum así. Al menos sospechamos que todo el mundo debiera tener o debieron tener un momento así. Sin embargo, la gran conclusión de todo esto hasta ahora, en este 95% de los casos, es que no es así. Todos están solo por el negocio. Y eso es muy fuerte, porque a la hora que te das cuenta que el negocio va creciendo, al negocio solo me refiero a ¡Ah! Con esto podemos ganar dinero. Básicamente es el pensamiento. Y con esto podemos bajar dinero. Y con esto podemos abrir mercado. Ya no se vuelve a solucionar el problema. Y evidentemente, como no están solucionando el problema, solo están haciendo dinero, su gran capacidad de conclusiones, ideas, aprendizajes, liderazgo, posturas, etcétera, no está reflejada ni en las cuentas sociales de ellos como personas, ni en las cuentas de alrededor de las personas o la C-suite, como se le conoce, todos estos directivos que lo rodean, para poder llevar algo. Voy a poner un ejemplo antes de dar el micrófono a Fer. Si tú estás liderando una compañía para vender autos usados, probablemente te diste cuenta que el problema era la incapacidad de las personas de tener acceso a un sistema personal de desplazamiento o movimiento en una ciudad. Probablemente ese es el problema que querías resolver. Si eran los autos usados, la respuesta probablemente sí en esa línea del tiempo, pero con el tiempo evolucionaste y te diste cuenta que esto generaba mucho más problemas que lo que tú estabas resolviendo. Y vas cambiando hasta haber desarrollado autos eléctricos o autos que consumen el sol y crean estas nuevas formas de autos. Sin embargo, esta conexión, Fer, no existe. Creo que la conexión no existe por dos razones. La primera es la que ya mencionaste. Cuando tu foco es únicamente hacer dinero, te ves limitado. Tus posibilidades de abrir tu panorama, de entender el contexto, de pensar de manera sistémica, de manera crítica se agotan. Porque el dinero tiene reglas muy básicas y muy estrictas. Es decir, cuando comienzas a saber cómo generarlo, esto es, ah, voy a vender este servicio, me van a pagar cierta cantidad. Con esa cantidad yo voy a cubrir mis gastos y todo el tema operativo. Y lo que me quede va a ser este tema de rentabilidad o retorno en la inversión. Sabes que son reglas muy estrictas y que difícilmente las puedes, si solo estás concentrado en eso, las puedes modificar o moldear porque muchos de esas tienen que ver con temas legales. No puedes cambiar los impuestos. Bueno, puedes evadirlos si quieres, pero las reglas son las reglas y están claras por esa primera razón. Segundo, la otra razón desde mi perspectiva por la cual no están liderando de manera adecuada es porque además de concentrarse solo en el dinero, no están teniendo realmente contacto ni con el problema ni con las personas que están, digamos que encarnando ese problema. Y toda esta idea de no, que ya hice un market research, un estudio de mercado en el que me dijeron que 8 de cada 10 personas no tienen acceso y yo ya sé, pero yo sí tengo auto y tengo un auto de último modelo y nunca me he subido al transporte público y no entiendo nada del contexto. Entonces se me hace fácil resolver el problema desde esa perspectiva. Por lo tanto, en estos dos situaciones que estoy comentando, el usuario final, que es el que realmente está teniendo el problema, nunca es tomado en cuenta y como no está nuestra idea de negocio sujeta a la necesidad real de una persona, sino a nuestra intención de tener dinero o hacer dinero, pues entonces nos perdemos de un sinfín de posibilidades. Que los que sí padecemos los problemas lo vemos claramente porque estamos ahí en día a día, entonces creo que a eso le agregamos la idea que yo insistía mucho contigo, John, en días previos que hemos estado discutiendo al respecto sobre el propósito no es suficiente. Tú puedes tener un gran propósito, en este caso es mi propósito, es que todas las personas de este mundo tengan un auto. Ajá, ¿por qué? Porque eso sería bueno para todos. ¿Qué tal si el que todos tengan un auto ni siquiera sería la respuesta correcta o la resolución correcta al problema? Pero como solo te interesa hacer dinero y dices, ¿por qué eso genera mucho dinero? Porque hay muchas personas sin autos y yo tengo muchos autos que vender, pues voilà, ahí está. Lo hemos visto y lo hemos tocado en otros episodios recientes sobre lo que pasó con WeWork, lo que pasó así, con todas estas personas que están haciéndole series. Lo que tienen en común es esto, no basta el propósito, porque si solo te mueves con el propósito, güey, yo puedo tener un propósito que es hacerme rico o un propósito que es ayudar a la gente, pero en realidad no estoy analizando el contexto. Por lo tanto, el propósito por sí solito, así sin más, se queda flojo e inclusive se puede convertir en, te puedes transformar en el villano sin que te das cuenta con tal de que estás cegado persiguiendo tu propósito. Que le pasó a Adam Neumann, ¿no? Exacto. Es como cuando le preguntan al inicio de todo, antes de fundar WeWork. Elevar la conciencia de las personas. No, eso fue secundario, eso fue marketing. Su propósito inicial es quiero ser billonario. Ajá, eso fue su propósito inicial. I want to be billionaire. Eso fue lo primero que dijo y es como, está bien, no estamos diciendo que generar dinero o hacer dinero esté mal, estamos diciendo que si solo tu único objetivo es eso, te vas a perder de un montón de posibilidades que incluso podrían hacerte ganar más dinero. O sea, ¿qué es la paradoja de esto? Y esas posibilidades es justo las partes que estamos explorando nosotros ahora en ese estudio. Es, ¿qué está motivando a esta generación de emprendedores, directores, CEOs, fundadores e inclusive capital de inversión en depositar toda su energía o dinero en ese ecosistema? Y sigue siendo la respuesta solo el dinero. Pero, ¿qué están dejando detrás? ¿Qué es lo que hace evidente este estudio cuando lo terminemos? Recuerden que estamos al 50% de él. A lo mejor este último 50% que vamos a estudiar cambia las estadísticas, Fer, lo cual sería increíble, pero no lo creo que vaya a cambiar. Es, si tú estás liderando una compañía, si tú estás poniendo una hipótesis con tu compañía en ese ecosistema, seguramente te está dando conocimiento. Todo ese conocimiento, Fer, se nulifica, no existe, no llegan. Los libros de negocios actuales ya están muy rezagados en cara a las nuevas compañías que están generando este tipo de nuevos conocimientos. Y no lo comparten, ni siquiera existen sus redes, ni siquiera en LinkedIn, donde debería ser como un escenario natural para compartir entre todos los directores o gente que está productivamente activa generando algo. No existe esta ida y vuelta de ideas, no existe este liderazgo sobre una industria en particular. Por ejemplo, la industria fintech, que es una de las industrias que más explicación necesita al mundo para tratar de entender, uno, cómo entender la idea que tienen, cómo adoptarla y usarla bien. Ni siquiera ellos están sumidos en el, oye, te voy a compartir mi postura, mi visión, mi aprendizaje, mi error, mi cómo sí creo que puede funcionar. Nada de eso. Siguen en este Star System, donde llegan a las revistas de negocios, donde llegan a los TV shows de negocios, donde se les nombra unicorns en este ecosistema creado artificial y muere ahí. Y no hay nada de vuelta. Te das cuenta, Fer, que están desperdiciando una oportunidad y como tú dices, la más importante quizá que el tener su propia compañía. Que es convertirte en un referente ideológico de algo que puede aportar mucho valor, más valor, no solo dinero, valor en esa escena que lo que están haciendo solamente en su hoja de Excel. Y eso, ese gap que vimos de liderazgo está vacío y la verdad se necesita, Fer. Yo creo que tendremos que emigrar de un liderazgo que busca la riqueza a un liderazgo que busque la prosperidad. Si solo buscas la riqueza, seguro la vas a lograr. Ese es el punto. Seguro les funciona. Seguro no están en redes sociales porque están ocupados haciendo dinero, lo cual es ok. Pero el tema es que ese dinero va a llegar a tus manos o está llegando a sus manos rompiendo un montón de sistemas, llevándose entre, como se dice coloquialmente, entre las patas a un montón de personas, provocando un montón de problemas que antes no estaban ahí. Y a ellos no les importa voltear a ver esa foto. Uno, porque no la ven. Realmente ellos están tan en su burbuja que no lo ven. Y segundo punto, porque están, o sea, hacer dinero no es tan fácil como uno cree en términos del tiempo que demanda de ti, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo en los primeros, en primeros años. Entonces creo que ese es el pensamiento de riqueza. Es como solo me quiero hacer rico, solo quiero tener más dinero y más personas. Sí, pero el que tengas más dinero y más personas trabajando para ti y poniéndote como que está este tag name o esta etiqueta de estoy generando cientos de empleos. Sí, pero qué tipo de empleos estás generando? Son de precarización humana? O sea, es no cuenta entonces o de explotación o de explotación. O de explotación. Como las fábricas del siglo pasado. Por eso me refiero a de ese pensamiento de riqueza tendemos que movernos a un liderazgo de prosperidad, porque en la prosperidad no solo estás pensando ganar dinero, estás pensando como tú y tu ecosistema desde las personas que integran tu compañía, tus proveedores. Es decir, todos los los stake y los shareholders ganan en todo sentido, no nada más dinero, sino una mejor calidad de vida. Se sienten mejor, mejoras el ecosistema en el cual social me refiero, en el cual estás parado. Ayudas a que los los problemas que a lo mejor ni siquiera te competían, porque en este caso, John, ah, pues yo yo vendo autos usados. Ajá, pero a lo mejor algo que no te competía al inicio era el tema de arreglar las calles y tú vas a decir, bueno, a él solo toca el gobierno. Bueno, tú junto con el gobierno podrían hacer algo al respecto, porque aunque tú solo vendas autos, es parte del contexto y del sistema en el cual estás involucrado. Sí, o inicias un negocio de vender autos donde la respuesta al final del diseño sistémico de una ciudad es que ya no haya más autos. Exacto. Y entonces volcas tu compañía a buscar esa nueva hipótesis. Totalmente. Y alguien que dirige como CEO una compañía de ese tipo de propósito slash prosperidad, que es el concepto más grande que tienes en la mesa, Fer, cambia y te creo totalmente. Es más, aunque falles y se destruye tu primera compañía, sé que estás buscando un fin superior y vas a tener muchos más recursos para explorarlo por la reputación que tienes, por el liderazgo que construiste, que es solo haber fracasado con la primera. Sí, pero mucho de esto también está intervenido en el caso de los emprendimientos por todo el tema del fondeo, el venture capital y todo esto, porque al final del día las personas que te dan dinero, pues no te dan dinero porque sean las mejores personas del mundo. Te dan dinero porque quieren más dinero y esperan. Es una base fundacional que hay que ir evangelizando en otra dirección, Fer, o sea. Totalmente, o sea, a eso voy, que también los inversionistas, o sea, cuántas veces no les ha tocado desde cosas tan absurdas como Shark Tank, que sabemos que es un show, hasta otros programas donde hay personas que dan dinero. No les ha tocado que dices, ¿cómo es que le dieron dinero? Pues sí, porque en realidad estas personas la mayoría de las veces tienen tanto dinero que no quieren estar preguntando si sí o no. Nada más es como, ah, veo la posibilidad de ganar más dinero con X cantidad de retorno o incremental en tanto porcentaje. Bueno, pues voy a poner mi dinero, pero igual estas personas que tienen dinero tampoco se preguntan qué va a pasar, cuántas personas van a sufrir o disfrutar ese proceso, etcétera. No, no se cuestionan eso. Entonces creo que también ahí es otro tema de raíz, de origen, donde el inversionista debería estar no solo preocupado por su dinero, que sí se vale, pues es tu dinero y quieres una retribución, pero creo que también debería estar acompañado de un consejo o esa misma persona prepararse y capacitarse en otros temas como el tema sistémico, el tema del pensamiento crítico y sobre todo el pensamiento a largo plazo. Porque lo hemos dicho mucho aquí en el podcast. Muchas de las soluciones del hoy, que hoy parecen, ay, qué genial. Sí, los autos eléctricos, sí, pero ¿y esa basura dónde va a ir? ¿Quién la va a administrar? ¿A dónde va a estar? Etcétera. No estamos pensando en ello. Cuando se me viene a la mente, no sé, alguien de Venture Capital, Fer, que haya abrazado este pensamiento crítico, este pensamiento sistémico, este pensamiento creativo, este pensamiento de diseño, ¿quién se te viene a la cabeza? Nadie. Es increíble la ausencia de un liderazgo de nueva generación dentro de este ecosistema. Creo que algunos, y no tienen que ver, pero algunas personas, por ejemplo, jugadores de fútbol o jugadores de baloncesto, creo que ellos están siendo estos nuevos tipos de inversionistas. No todos, pero sí veo algunos en esa área, ¿sabes? Por ejemplo, ¿cómo se llama el que es esposo? Yo lo conozco más por ser esposo de Shakira. ¿Piqué? Piqué, sí. Bueno, él, he estado leyendo muchas noticias alrededor de él y de sus inversiones que está haciendo en eSports o en otros temas, y en una entrevista, que no me acuerdo exactamente en qué, luego les paso bien el enlace, pero lo acaban de entrevistar preguntándole de, ¿y por qué estás haciendo todo esto si tú eres futbolista, no? ¿Por qué te estás metiendo acá? Y él decía, es que yo sí creo que esto es darle oportunidades a esta nueva generación de hacer las cosas distintas, y me preocupan tales temas, y hablo de educación, hablo de desarrollo personal, hablo de tema de salud mental. O sea, igual no me consta 100% que sus inversiones no lo he escaneado ni le estoy auditando en qué ha invertido, pero al menos en su discurso lo siento totalmente diferente al inversionista tradicional. Y no quiero minimizar al deportista, ¿no? O al futbolista, pero es como qué importante que un futbolista tenga el tiempo de pensar, estudiar, en verdad de entender lo que está ocurriendo en la sociedad, y tome ese tipo de decisiones, y alguien que se dedica a Venture Capital 100% no lo esté haciendo. Exacto. Hay una desconexión, por ejemplo, se me viene a la mente Will I Am Fair, Will I Am desde el mundo de la música, desde el mundo del diseño, del arte, de la exploración, también tiene una gran inversión en este tipo de cosas, y mete su dinero en proyectos que traen esta pregunta de prosperidad, ¿no? No es un tema de, quiero que tengas exponencialidad en las ganancias, en verdad, es otro tema, es otro lenguaje. Ok, conclusión de todo esto, cuando creamos este podcast, y ya lo conoces y llevas tiempo escuchándonos, y si es la primera vez, esto es lo que hacemos. Creamos Creative Talks, porque creemos que hay una capa llamada creatividad, que falta mucho por estudiar, entender, hablar de ella, ver cómo usarla en todo tipo de layers de la vida humana, y esta es otra oportunidad, es decir, si estás metido en el mundo del Venture Capital, o diriges una compañía, conecta más en términos de la creatividad y la prosperidad, porque a través de eso que compartes, de las conclusiones que estás teniendo, de los errores que tienes, de las cosas que te desesperan, pero que de repente vuelven a emocionarte, y creas una nueva innovación, o creas una gran idea que implementas en esta compañía, la gente va a seguir esa trayectoria. Hoy hay un gran desierto de liderazgo en las compañías, 95% de ellas en la región, en México, está abandonado. Los líderes de estas compañías no están inspirando a nadie, excepto a sus equipos de conseguir dinero, y esto se necesita romper, porque es un cáncer, es un ecosistema que no es sustentable, y ellos necesitan invertir más tiempo en su pensamiento creativo y creación de marca en una economía de creador. Creo que al final del día lo que está ocurriendo es que todos los líderes, su tiempo, si lo tuviéramos que dividir su agenda en que está, está en todo, menos en realmente liderar su negocio. O sea, no están al tanto de lo que está pasando a nivel operativo. Lo vemos en este caso que mencionas con esta plataforma de venta de autos. Es como, bueno, hay un problema, pero ya lo estamos resolviendo. Ajá, sí, haciendo que... Sí, fotografiándose con gente de marketing porque contrataron a Checo Pérez para que metiera dinero, ¿no? Exacto. En lugar de sentarse a resolver de raíz y poner con claridad el aprendizaje de lo que tiene. Sí, y creo que también este discurso maquillado de si estamos trabajando al respecto, y es, come on, o sea, ¿crees que somos tontos los clientes, no? ¿Crees que vamos a creer y que no hay medios hoy que nos puedan informar que realmente no estás haciendo nada, no? Entonces, y luego pasa que se empiezan a filtrar conversaciones de cómo se la mienta adentro y todo mal, ¿no? Entonces, al final del día creo que lo que estamos intentando empujar en este podcast es que nuestros estilos de liderazgo se adapten a los tiempos que estamos viviendo. Seguramente liderar, de cierta forma, nos funcionó antes, pues porque el mundo era otro. Pero hoy no solamente se demanda que sepas liderar y que tengas estas habilidades de poder enganchar a las personas, etcétera, sino ahora de convertirte en parte de ellas, de mirar como hombro con hombro a esas personas, en mirar que estén bien en todo sentido y que lo que tú digas en los medios o en las revistas que te entrevistan en verdad sea congruente con lo que se vive al interior. Porque entonces ahí está comenzando a haber estas brechas y luego hay todo este tema de, ah, es que ¿por qué la gente renuncia? Pues no es que renuncie al trabajo, está renunciando a ti, a no verte, a no convivir contigo porque no eres un buen líder. Y creo que eso es lo que hoy nos debe competir en el tema del trabajo y el futuro del trabajo. El liderazgo es parte de ese futuro del trabajo en donde si realmente queremos que este tema evolucione, no podemos seguir liderando las compañías del modo hasta el que hoy se hace. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fera, el día de hoy es jueves 19 de mayo de 2022. Esa es la línea de espacio-tiempo en el que está sucediendo esta grabación del podcast. Y el día de hoy es el día del mercadólogo, cosa que ya saben nuestra postura sobre el marketing en general y sobre los profesionales que ejercen el marketing. Pero el día de hoy también Apple puso algo interesante en el mundo. Puso un spot y eso es como que dice, sí, pero tú no te gusta el marketing, John. Sí, pues un video no me pagó por verlo, solo lo puso como parte de los contenidos de valor. Porque tomaron un statement desde hace varios años sobre qué significaba la entrada y privacidad de datos personales en sus dispositivos de esa compañía. Recordemos que una, es la forma en la cual tú usas los dispositivos y dos, las plataformas que están dentro de ese dispositivo dándote un servicio. Cuando tú abres en un iPhone Facebook, el teléfono iPhone tendría todo el poder de poner candados a Facebook de hasta dónde puede ver qué tipo de data y hasta dónde puede usar inclusive el hardware y software de ese dispositivo. ¿Qué hizo Apple? Cerró el candado a todo este tipo de cosas. Vino una revolución porque entonces las cookies ya no solamente es un tema de bloqueo que te ejerce este tipo de compañías, sino también le bloquearon a Facebook un montón de cosas de privacidad que pedía para poder usar Facebook y que dentro de los dispositivos de Apple ya no puedes hacerlo. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque creo que el futuro inmediato de eso que hablamos respecto a marketing y comunicación ya no es marketing. Se trata de un intercambio de relación de valor, una construcción constante, este intercambio de ida y vuelta en la cual creas confianza, trust entre estas dos personas. Y no es a través de invadir su privacidad o invadir su tiempo con anuncios que tú no pediste que llegaran slash cuidado ya con eso, YouTube. Creo que eso ya no es viable y ya no va a ser más viable. Y la tercera más importante, la congruencia que defiendes a lo largo del tiempo. Este video de privacidad que se llama Privacy on iPhone es tremendamente importante porque uno, la industria del marketing en general está acostumbrada a tomar tus datos sin pedírtelos ni ser claros en qué los va a ocupar, a entrar e interrumpirte porque necesita gritarte oye, ¿ya conoces tal cosa? Y ya no estamos acostumbrados a eso, ya no queremos esto. Y la tercera, cuando decides que una de estas compañías entre a tu vida, ya no hay una relación justa. Esto que está haciendo Apple Fair como una postura y la verdad en este video, que es un video muy brutal, en donde te explica de manera clarísima cómo en una subasta la gente compra tus datos y eso ocurre en el mundo real en términos algorítmicos. La verdad es la mejor manera en la cual le ha explicado una compañía tecnológica al mundo, oigan, necesitamos hablar sobre los datos que tenemos hoy en estas plataformas que terminan siendo utilizadas en el mejor de los casos por compañías que quieren utilizar tus datos para venderte cosas. Y eso, Fer, creo que ya no puedes seguir en una industria y necesitamos ser mucho más creativos y honestos que lo que tenemos hoy. Estoy de acuerdo contigo en todo, lo único que me da risa es que esto fue a través de un anuncio, o sea, es muy chistoso eso. Es un spot que la gente de marketing, sí, sí, pero lo he visto en un anuncio, por lo tanto, el formato existe. No, mira, es un video al final del día. Yo no, no me, no, no se topó, no me lo topé porque Apple haya pagado y me interrumpió. Me lo topé porque dentro de mis preferencias estoy constantemente viendo los lanzamientos de Apple. Cada lanzamiento que ocurre lo estoy viendo porque soy un seguidor de la compañía y cuando me entero que la postura y lo conecto con la sección pasada donde los líderes no entiendes ni para dónde va la compañía, este es el tipo de comunicación que necesitamos acceder para saber qué está pensando la compañía. ¿Por qué está dándome estos mensajes mi teléfono el día de hoy de oye, cuidado con esta compañía porque te está pidiendo acceso a tu cámara? ¿Por qué tendría que tener ese app acceso a mi cámara? Ese tipo de cosas no ocurría antes y ahora gracias a este tipo de comunicación en video que tú le dices spot y que para ti eso es publicidad, para mí no, es comunicación, me estoy enterando de esta postura. Es justo eso, Fer. Sí, pues estoy de acuerdo. Creo que ya es una conversación gastada, o sea, desde mi perspectiva y yo como siendo mercadóloga, pues ya, como que ya hemos hablado mucho de este tema. Lo que me parece importante es cómo explicaron, o sea, ya analizando el contenido per se, cómo explicaron de una manera muy, muy visual, muy abierta, muy clara el que aplicaciones solicitan y tienen acceso a tu privacidad y cómo destacan esa, pues, cómo llamarlo, esa funcionalidad dentro del teléfono en el que no es que esté prohibido por iPhone, porque un poco lo que decías, John, es que ahora ya no se puede. No, más bien le dan la libertad a las personas que decidamos si queremos o no que esas plataformas tengan acceso. Hay transparencia en el proceso donde te dice, oye, esta plataforma, ya sea Facebook, lo que sea, cualquier cosa que uses en iPhone, está pidiendo acceso a tu cámara o pidiendo acceso a tu nombre o etcétera y es ahí cuando tú como usuario al ver ese anuncio dices, si lo permito o no lo permito y sí, efectivamente marca un hito y lo han hecho muy claro y ya está, o sea, creo que Apple siempre ha tenido una comunicación bastante poderosa y consistente y pues, eso es. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero ¿sabes que sí me entusiasma, John? Que sí me pone muy contenta lo que ha hecho Nike, Nike o como ustedes le digan en su 50 aniversario. Para empezar, pues cumplir 50 años en este mundo tan vertiginoso, lograr que tu compañía llegue a este número de 50, pues sabemos que no es nada sencillo y segundo, pues viene acompañado de uno de los directores que también ha sido muy contundente en su discurso, en sus películas que es Spike Lee. Spike Lee, soy fanboy, fanboy. Y bueno, combinas esto, Nike, 50 aniversario más Spike Lee y me encanta cómo hay este, esta conversación de unión y de no polarización entre la vieja escuela o las generaciones que nos han precedido y las generaciones que están trazando el futuro. o como se conoce en el mundo de deporte los GOATS que son los greatest of all time que son todas aquellas estrellas que han marcado hitos, que nos han transformado, que nos han inspirado contra los talentos de nueva generación y lo hacen de una manera para mí es como perfecta, perfecta. además me encanta el estilo, el mood, la música, la personalidad de ambos, la vieja generación representada por un hombre que además también tiene todo este, sí, exacto, tiene todo, pues todo, mucha historia detrás y esta chica que yo en lo particular no conocía pero que también me encantó su actitud representando a las nuevas generaciones, ¿no? estuvo increíble y además en una partida de ajedrez, en un parque público donde se reúnen muchos de la vieja cultura street a jugar, es como un playground y de repente Spike Lee está contándole yo ya lo vi todo, me tocó ver a Tiger Woods. Me encanta porque el discurso está padre, como si es cierto, las generaciones que nos preceden siempre dicen no, pues yo ya lo vi todo, o sea, yo ya vi a tal y tal, yo ya hice esto, vi aquello, y con esta quizás arrogancia. Sí. Hay esta conversación, o sea, por un lado es real, de repente, a ver, yo entendí esto, primero me cayó el 20 de los 50 años de Nike. Sí, creo que, ¿what? Sí, es como, sí, es brutal. Yo tengo 40 años, o sea, que yo tenía 10 años, perdón, ya Nike tenía 10 años y yo estaba naciendo, o sea, nací con Nike, me tocó crecer con esta compañía, amarla y odiarla en todos los procesos. De hecho, hoy me estoy declarando como un Nike fanboy again, como si fuera un chico de 15 años. Y sí, a mí también me tocó ver a Tower Woods, a LeBron James, a Serena Williams, a Cristina Ronaldo, a Sabrina Ionescu, etcétera. todos estos íconos deportivos, estos artistas que han hecho algo impresionante en cada una de sus disciplinas. Nos tocó ver volar en los aires a Michael Jordan, etcétera. Y de repente, con esta arrogancia de éxitos consolidados en tus generaciones, ¿no? Te enfrentas al mundo con una lectura distinta y de repente, cuando te topas con una nueva generación, pues la ninguneas, como diciendo, los niños que todavía vienen a cagarla, ¿qué me va a enseñar? Y Simi, que es esta niña, esta postura, índigo Hobart Sal, que es el personaje que está haciendo en este video, te habla del potencial de esta generación, de los nuevos nombres. Hay una particular que no recuerdo el nombre y ella misma, ella dice, tú no lo conoces, pero lo conocerás. ¡Wow! Es como este statement de, ¿crees que viste todo? Ah, espérame, agárrame mi cerveza. Call my birth. Me gusta, porque Fer, por un lado, cuando abres las noticias, cuando te das cuenta de las decisiones económicas, políticas, sociales que están ocurriendo en donde vivas, te da este sabor de no puede ser que no lo entiendan, pero de repente volteas a ver a las generaciones artísticas de abajo, las que vienen, y ellos están en este emerging, están emergiendo, trayendo un hambre de decir, ok, me toca, ¿no? Me encanta el futuro, cuando ocurre esto, cuando te das cuenta que existe esta capacidad creativa en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, que siempre, Fer, no importa qué, van a seguir tocando la canción aunque el barco se esté hundiendo, ¿sabes? Es eso, esa parte me emociona y me abrazo de ese lugar, por eso, este spot, otra vez, nuevamente, es un spot, no, es un video, es contenido, esto es content, este contenido creado como un documental de batalla, pareciera una guerra de gallos al estilo Red Bull, contestándose uno con el otro y poniendo la postura de uno contra el otro de lo que se vivió y de lo que se va a vivir, te marca, Fer, que estamos, yo al menos en mis 40 años, cerrando un ciclo de maduración que de aquí en adelante va a tener que ser consolidación y cierre, esas son las dos etapas de mi vida que me tocan, y en esa consolidación y cierre me va a tocar ver emerger una nueva generación de talentos que van a empezar a mostrar lo que traen y enseñar los siguientes 50 años de esta compañía o de lo que seamos capaces de ver o construir cada uno de nosotros. Me gusta eso, que no solamente es una celebración de los 50 años, sino también es la bienvenida a los próximos 50, o sea, es como un statement de la marca diciendo bueno, ya llegamos aquí, pero siguen los próximos 50 años y que también te habla de este pensamiento mucho más largo que lo que usualmente una compañía suele pensar y eso también me entusiasma. Además, y como punto final en mi comentario, todo está centrado en el talento y en las personas, que es algo que Nike en los últimos años ha hecho muy bien, desde los problemas que tuvo en los 90 para acá, lo que ha hecho muy bien es centrar la conversación en las personas, porque al final del día los deportistas, que en este caso pues porque es Nike, que están mencionados en el video, pues son las verdaderas estrellas, no Nike, sino sed esta estafeta donde decir, pues no estamos celebrando realmente o en el fondo los 50 años de la marca, estamos celebrando haber vivido 50 años acompañando a estos grandes. de la cultura, ¿no? Sí, y eso me parece hermoso, o sea, es súper bonito, es súper valioso y pues está bien padre. La verdad me gustó muchísimo. Para la gente de marketing, sí, pero ustedes al hablar de Nike, están haciendo marketing de Nike. No, lo hace también Nike y está tan alineado a este pensamiento de innovación y creatividad que se vuelve relevante culturalmente y es imposible no hablar de él cuando lo hace tan bien o tampoco imposible hablar de algo cuando está tan mal y en este caso Nike ha venido trabajando congruentemente por más de una década haciéndolo bien. Les cierro con esto Fer. Nike se ha esforzado a lo largo de estos 50 años cometiendo errores gravísimos que le han costado dos décadas de gran, gran castigo, pero también ha puesto su atención por brindar esta innovación e inspiración a todos los atletas del mundo y para ellos atletas es, oye, si tú tienes un cuerpo eres para nosotros un atleta y su misión es cómo impulsas todas las capacidades del potencial humano a través de ese pensamiento de inspiración, de innovación, de creativo y construyendo un equipo hoy Fer que está debatiéndose y convergiéndose y compartiéndose entre las viejas generaciones que sentaron las bases de una compañía con estos ideales, con este, y lo resalto porque lo pusiste en la mesa, legado que van a construir, con este valor real y no solamente bajando dinero sino realmente haciendo prosperidad y cómo van a ser los siguientes 50 años en este cambio de estafeta a las nuevas generaciones que ya se dieron cuenta lo mal que estamos haciéndolo pero también lo que podríamos hacer mejor. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Fair. Felicidades, somos parte de un programa que creemos profundamente y que además está alineado a todo lo que hemos venido platicando sobre economía de creador, sobre este gran potencial de creación y compartir conocimiento humano en LinkedIn. Así es John, estas semanas nos dieron la noticia que formamos parte del programa de LinkedIn Creators y pues creo que como bien dices no es solamente validar las hipótesis que hemos comentado sino también formar parte de una comunidad que está súper activa, que está súper hambrienta de saber conocer y eso me entusiasma siempre que alguien esté abierto a conocer, a aprender, a desaprender me entusiasma y ahora lo que tenemos que hacer o lo que nos toca es aprovechar todas estas herramientas que nos ponen ahora mismo en esta oportunidad y créanos que esas herramientas las vamos a usar única y exclusivamente en favor de brindarles a ustedes más valor y más contenido que les ayude a ser más creativos, tomar mejores decisiones o simplemente aprender un poco más del mundo de la creatividad, la innovación, los negocios, el diseño y los futuros. Y justamente va alineado al Oye Fer, hay un 95% de personas que no han encontrado el valor creativo y de innovación. LinkedIn es la comunidad donde puede ocurrir esa conversación y por eso nos encantó el poder que nos permitieran poder desplegar mucho de este pensamiento y contenidos que venimos haciendo desde la BSI por ejemplo o todo lo que venimos haciendo en BlackBot en esa comunidad en donde creemos que esa es nuestra forma de aportar a que en lugar de que sea el 90% se convierta en el 50% y cada vez tengamos estos líderes empresariales que hayan encontrado inner voice así se le dice su voz interior en donde hayan puesto todo este pensamiento y la razón del por qué están haciendo lo que están haciendo y compartiéndolo con todos nosotros. Y por otro lado John les seguimos recordando que vienen grandes celebraciones de nuestro aniversario de ediciones vamos a llegar a la número 200 y de verdad lo único que quiero poner en la mesa el día de hoy más que invitarles sí por supuesto a la celebración pero también darles las gracias porque sin sus comentarios que nos llegan a través de redes sociales ya sea a las redes de BlackBot o a nuestras redes personales no sería posible seguir aquí sus comentarios siempre son alicientes siempre son energía de wow estamos haciendo que la gente nos escuche hay gente escuchándonos allá afuera y siempre que ustedes nos dicen oye usé esto en mi clase o debatí esto con mis estudiantes debatí esto con mis alumnos les dejé este ejercicio les dije que hicieran tal etcétera etcétera lo único que hacen es alimentar este fuego y de verdad esto lo voy a decir seguramente hasta que lleguemos al episodio 200 muchas gracias no siento más que gratitud con todas ustedes que nos han escuchado todas digo las personas y mi única petición que tengo ahora es ayúdenos a compartir y a llegar a más personas cada vez lo estamos logrando lo estamos haciendo gracias a ustedes pero necesitamos echarle más leña a este fuego para que prendan más y cada vez más personas se sienten alrededor de esta hoguera llamada Creative Talks Podcast yo siento el mismo agradecimiento y emoción y no tengo nada más que decir que nos escuchamos en la siguiente edición de la Creative Talks Podcast y puedes encontrarnos en nuestras redes sociales yo estoy probando algo que se llama mis.fans diagonal John Black es como un repositorio de estas como landing pages donde colocas todos tus perfiles y todo es mis.fans diagonal John Black ahí va a encontrar todo en un solo lugar todo lo que estamos haciendo de redes sociales etcétera estoy probándolo no sé a dónde va este proyecto pero me llamó mucho la atención y creé un perfil ahí así que encuéntreme ahí y pues recuerden seguir a BlackBot como arroba BlackBotRocks abrimos una comunidad en Twitter pero no va a ser una comunidad si no participan o sea ahí es el momento para que aprovechen y avienten los jitomates las dudas los comentarios lo que sea que quieran compartir ese es el momento no vamos a poder crear comunidad si no hay un feedback si no hay un comentario de vuelta así que no sean tímidos tímidas compartan ahí y quienes no están en Twitter y digan ay pero yo no estoy en Twitter pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales dejarnos un comentario dejarnos un comentario en YouTube porque recuerden que este podcast también se sube ahí así que no hay pretexto para no participar yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Rocha en Twitter y en LinkedIn ahora que ya somos parte de este programa pues es importante que nos sigan ahí me pueden encontrar como María Fernanda Rocha Ángeles y como decimos en BlackBot nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta que nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro